Este señor Herrera, me cuesta trabajo digerirlo, este, el que reclama. Sí tiene toda la razón, y él es el primer seguro que en el partido de vuelta le va a meter tres o cuatro. Pero no me gusta esto, o que la gente se pueda contagiar de esto, de esta declaración. Es que como técnico, Chelir, Rafa, como técnico de ustedes, yo me imagino, José Ramón, a la distancia puedes decir, oye, qué exagerado Miguel Herrera, ¿no? O un técnico que se queja del arbitraje, pero si a ti el directivo, el jefe, el patrón, te dice, oye, ojo, tienes que ganar, ojo, si pierdes, te vas, ojo. Y el árbitro te sale con, porque tiene razón Miguel, se equivoca el árbitro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Ah, no, todos somos seres humanos, equivocamos. Pero Paco, ya sabes que en este tipo de partidos, sobre todo en Centroamérica, te vas a encontrar canchas malas, arbitrajes malos, jugadores duros, fuertes, de mala leche. Y le faltó decir que el gol de Comunicaciones de Guatemala, para mí, hubo falta. ¿Y el objetivo mexicano? No, no, no. Ah, ese fue el de la alianza. Sí, Gordillo, el defensa del... Para mí es falta. ¿A qué voy? A la distancia puedes decir, oye, qué exagerado Miguel Herrera, ¿por qué siempre se mete con el arbitraje? Pero como director técnico, como director técnico, no nos quedaron 3-3, quedaron 1-1. Como director técnico... No, le estaba diciendo que te pongas lentes. ¿Sabes qué? Tienen razón. Cuando un arbitraje es así, tienen razón. Pero ya sabes lo que vas. Pues sí, pero tú no... ¿Jugaste alguna vez en esos campos? Muchas veces. ¿Tú lo jugaste, Rafa, en esos campos? No, sí, claro. Ahora, en nada se justifica el hecho de que estés consciente que vas a ir a jugar a un ambiente hostil, a un fútbol que se juega, donde el arbitraje permite ciertas cosas, y no tienes por qué abstenerte de hacer el comentario. Aquí el problema es la forma. Eso es todo. Pues sí. Eso es lo que a mí no me... Digo, porque él puede decir, bueno, es un partido, terminó empatado. Ya lo vieron todos. Yo considero que hubo algunas jugadas que no se cobraron, que se tenía que haber cobrado. Ahí están los números del partido. Dominó, tuvo posesión, pero metió un solo gol, ya en la parte final, minuto 90, sus tiros al arco fueron seis, y los corones cuatro. O sea, dominó. Lo de la posesión de pelota, yo creo que ya lo podríamos ir quitando. La posesión de pelota, si tú analizas todos los partidos, en cualquier conca-champions, Premier League, Champions League, la posición de la pelota ya no te dice nada. Los que tienen más tiempo el balón, terminan perdiendo los partidos. Bueno, ayer lo tuvo Lexi más tiempo. Y lo tuvo Liverpool, y lo tuvo Liverpool sobre el Atlético de Madrid, y ya no te dice mucho, ya no te dice mucho. No, eso es estar en contra de los técnicos que juegan con mucha posición. No, 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 yo te hablo como estadística. No, 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 no te dice nada. Entre más tengas el balón, más puedes generar jugadoras. Bueno, lo tendrías que tener el 100%. No. Bueno, lo tendrías que tener el 100%. No perderías el partido. No, ya está. A lo mejor no lo ganas. No, pero te lo tienes el 80% y el 20% no, y en ese 20% te coagan dos, adiós. Bueno, lo que pasa es que... Yo no sé los números de Liverpool. Sí, sí, sí. Pero fue 80-20. Sí, claro. O 75-25. Bueno, hoy el Manchester United contra el Brujas, 60-40 o 65-35. 65-35 y empataron. Y en un error del Brujas. Sí, sí, no te dicen mucho. No se cae de banda que se equivocan, se lo dan a Marcial y Marcial mete el gol. Sí, de acuerdo. Ya está. Bueno. Ahora nada más retomando el tema, independientemente de que sea la América, digo, yo pienso que sí lo perjudicó el arbitraje. Sí, claro. O sea, no tuvo la mejor exposición en la América acorde a su plantel, pero sí terminan... Irrescatable de la América el 5-9 que pone. Rafa. Es un 5-5 bueno. Jugó Jiménez, jugó Fuentes, Aguilera, Valdés, Sánchez. Jugó Suárez, jugó Sánchez. Reapareció, jugó Córdoba. Jugó Cáceres y Bargo en Viñas, entre Escoboso, entre López. Ese Cáceres bien, ese Cáceres bien. Sí les va a servir mucho. Y Leo Suárez bien. No me gusta todavía. No me digas. Me gusta en el último tercio. A mí sí me gusta. En el segundo tercio, todas te jalan para la derecha. Sí, así juega él. Todas te jalan para acá. Así juega. En el último tercio, sí. De derecha al centro. Bueno, 1-1 terminó. Comunicaciones sacó el resultado que quería. Ahora tendrá que venir a la Azteca. Ya saben, los mexicanos siempre decimos, tienen que venir a vernos. Tienen que venir a visitarnos. Es que es real, José Ramón. Y en eso, perdemos allá, pero que vengan acá. Bueno, es que, pero es real. Es real. Yo estoy de acuerdo que es real. Pero si tú, un equipo que vale 80 millones de dólares, no es capaz de ir a Guatemala y ganarle a Comunicaciones, que debe valer 2 millones de dólares. Eso tampoco aplica ya, José Ramón. Ya tampoco aplica el dinero. Ah, no aplica. ¿Cómo que no aplica? Claro que aplica. Claro que aplica. No. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa. En una eliminatoria, no. No te enojes con lo que te voy a decir. No aplica. No, no. No te enojes. No te enojes. El Atlético de Madrid contra la Cultura Leonesa, ¿no? Sí. Segunda vez España. ¿Cuánto hay de diferencia en todo? ¿Y por qué crees que el Atlético de Madrid... ¿Y por qué lo eliminaron de la Copa del Rey? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería jugar contra el Liverpool, la Champions. No, tienes que ganar todo, ¿eh? No, el Atlético de Madrid no está obligado. ¿Tienes que ganar todo? ¿No le puedes ganar a la Cultura Leonesa? No. Salieron a ganar. El Atlético de Madrid sale a ganar. Fue con titulares. Sale a ganar. No pudo ganar, pero salió a jugar más concentrado con la Champions. No, pero no, José Ramón. ¿Por qué? Porque le da más prestigio. No hay ningún futbolista. No hay nada de la Cultura Leonesa. Ningún futbolista del mundo sale a jugar un partido que viene en 20 días. Pero yo digo que es aplicable en cualquier liga del mundo. El ejemplo que pusieron cabe perfecto aquí con Chivas Dorados. Y con Tigres Alianza del Salvador, Rafa. Sí. Eso es lo mismo. O sea, no te garantiza nada, ¿eh? Incluso se acentúa un poco más cuando eres visitante en otro país. Claro. Que finalmente en tu país, ¿no? Sí, de acuerdo. No es lo mismo ir a enfrentar en Guatemala a Comunicaciones que ir a enfrentar al Dorados. Sí. O ir a enfrentar a Liverpool en su cancha. No, no, bueno, eso ya son cosas mayores. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina